Aquí en el combate cuando tú me ves que yo estoy rapeando Tú vienes y haces que te cagaste Porque me lo dijiste ayer Porque me lo dijiste ayer Que me ibas a ganar Pero yo entró un point de vuelvo a ganar otra vez Yo bendigo y desprendo a las mujeres malas Que llegan a nuestras vidas Le metemos duro y a veces andamos por ahí En la playa sin salvavidas Que lo que tenemos destillo Le metemos duro, ponemos martillo Nos dice que somos como Dios Pero le damos duro como si fuéramos todos Lo que pasa es que este men quiere ver como yo le meto al C Tú me quieres lanza pero sabes que no puede Porque yo siempre te cojo de rehén Mírame bien que lo puedo hacer Porque me sabes casi bien o casi perfecto No mudo esto porque me pongo modo perfecto Y tú quedas casi como un ser incompleto Mi ser incompleto rapeando bien hermano Vengo yo déjame analizar Yo creo que esas huevones ven nunca a ti No te dejan bien pensar Porque te veo aquí que te cuesta improvisar Y eso que yo no platico en esta mierda Pero mi cerebro yo no sé utilizar Me encanta el sofrito